Música Pero esto está en los periódicos, en toda la vaina Lo voy a llamar a mi hermano Ahora mismo te voy a dar Música 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 Hasta aquí en los periódicos, en toda la vaina Hasta aquí en los periódicos en Estados Unidos, esta es la vaina Música 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 ¿Tú no has sabido que hasta en los periódicos salió De que viene el renacimiento de la IWA otra vez? Sí, no, a mí todo el mundo Desde que yo estuve, tú sabes que estaba de viaje Y desde que me bajé al aeropuerto Todo el mundo, todo el que me ve Imagínate, quién no conoce a uno Lo primero que me han dicho es eso Que vuelve la IWA Una conmoción a nivel luchístico en Puerto Rico Todo el mundo hablando de que vuelve la IWA Mira, lo van a hacer con todos los luchadores Con toda esa gloria, incluyéndola a nosotros Bueno, si no nos incluían a nosotros Después de haber sido campeones mundiales en pareja Tú campeón de Puerto Rico Y yo cinco veces campeón mundial ¿Quién más podría estar en un tour de la IWA? Dime tú Pero necesito un favor tuyo, hermano Porque tú sabes que ya yo me fui de esa ratonera de Puerto Rico Yo salí de esa selva Estoy aquí en los United States cogiendo frío Pero necesito una información Porque quiero investigar ¿Quién es que está invirtiendo el dinero en la IWA? Porque está por ahí el paparazzi Y Estefano de Lambones Oh, maldito pájaro Kundango Quieren una primicia Para decírselo al pueblo de Puerto Rico Pero esa primicia tiene que ser Con la checha, con el bacano Pero necesito tu ayuda Que consiga alguien que me haga ese trabajo Bueno, en el caso de investigar ¿Quién está invirtiendo el dinero? A mí también me preocupó de primera instancia Pero realmente a la larga o a la corta Lo que me interesa es que me llegue el cheque Pero yo lo haría por ti Y por el asunto de la primicia El detalle es que ahora mismo en Puerto Rico Yo estoy entrando y saliendo del país Y ahora mismo en Puerto Rico Pues no queda ningún paisano No hay ningún dominicano De los de nosotros, ¿no? Que tuviera yo la confianza De que nos hiciera esa investigación Pero tú sabes que en Puerto Rico Lo que más abunda es el vago Y alguien podremos Podremos sobornarte Borico al fin, tú sabes Que quién aquí no tiene un precio Así que a alguien conseguiremos No te preocupes que yo ya tengo una idea Y a alguien vamos a conseguir Que nos haga ese trabajo Y que te investigue Porque esa exclusiva tiene que ser Para la checha con el bacano Esa exclusiva tiene que ser conmigo Para la checha Porque la revolución sigue en pie Y que iba la revolución dominicana Y la checha con el bacano Revolución Revolución le vamos a demostrar De Puerto Rico Que solo hay una Y es la original La revolución dominicana Y eso es algo que Que aprovechamos este tour De la IWA Para hacérselo saber A todo Puerto Rico Por las buenas Por las buenas Consígueme eso hermano Te quiero mucho Cuídate Ya tú sabes Cuídate Que viva la revolución Que viva la revolución IWA presenta Impacto Total Tour El mega evento más grande del 2019 Viernes 11 de enero A las 8 de la noche En el Coliseo Rengo Tamao de Quebradillas Sábado 12 de enero A las 8 de la noche En el Coliseo Juan Ovin Cruz De Manatí Y el domingo 13 de enero A las 5 de la tarde En el Coliseo Quijote Morales De Guaynabo En acción Shane de Glamour Boy El Mesías Ricky Banderas El León Apolo Xavi Ovega Slash Venom Miguelito Pérez El regreso de los hermanos John Block Y otras mega estrellas Boletos a la 20 Phrticket.com Y Music Stop En el Cantón Mall Más información Y WAPR TV en Facebook Y WAPR Puerto Rico en Instagram YouTube y Twitter Te invitan